El equipazo que podría armar Barcelona para la siguiente temporada, su ataque sería letal. Los blaugranas quieren dejar atrás los problemas económicos y para eso están buscando patrocinadores fuertes que les dejen mucho dinero en el bolsillo y en la cuenta para poder reforzarse de buena manera en el mercado de verano y volver a catapultarse a la pelea en la liga y sobre todo en soñar con la Champions. Para Laporte es el momento de demostrar de qué está hecho y dejar atrás las épocas de vacas flacas y reconstruir al equipo. Aunque no lo crean, el Barcelona fue uno de los equipos que más abrió la cartera en este mercado de invierno, pues se llevaron a jugadores como Abomeyang, Perrán Torres y Adama Traoré, los cuales ya vinieron a darle una revolución al equipo que dirige Xavi Hernández, pero ahora miran a futuro. Y en los planes está tener un mercado veraniego espectacular, que los ayude a ser un equipo poderoso, de los que pelean por todo, justo como estaban acostumbrados. La idea sigue siendo la misma que aplicaron el año pasado, fichajes a coste cero y es en donde ya tienen en la mira a un par de elementos para la defensa, César Azpilicueta y Christensen. Dos jugadores del Chelsea que pretende el club catalán para darle fuerza a la zona defensiva, en donde no han estado tan finos últimamente, pero sería complemento ideal para jugadores llamados a ser el futuro como Ronald Araujo y Erick García, sin dejar de lado que ahí sigue Piqué. Otro nombre para la defensa es la de Jules Koundé. El del Sevilla es el gran deseo del Chelsea desde hace rato, pero los blaugranas ya se metieron en la disputa y están dispuestos a abrir la cartera por el zaguero francés, que ha demostrado su gran valor en la liga. Ya llegando al mediocampo, el Barcelona quiere insistir en el caso de Kessier, que saldrá gratis del Milan en verano, a ver si los del Cataluña lo convencen. En el ataque quieren armar toda una revolución, pues van a ir con todo para fichar gratis nada más y nada menos que a Paulo Dybala, y en la delantera tienen como plan a ir por Erling Braut Haaland, pero saben que fácil no es, y muchos clubes irán a pelear por los servicios del noruego, y su plan B sería firmar al sueco Isaac, que actualmente juega para la Real Sociedad. Si llegan los refuerzos, vamos a armar un posible once titular que tendría Xavi Hernández para encarar lo que viene. En la portería estaría Marc-André Ter Stegen. En la defensa veríamos a Jordi Alba, Koundé, Araujo y Azpilicueta. En la media cancha podría jugar con De Jong, Kessier y Gabi, y el tridente ofensivo sería con Dybala y Aubameyang por los extremos, y como nueve en punta Haaland, o bien Isaac, depende de lo que le depare el destino a los blaugranas. Pues si logran armar ese equipo, no hay más opinión, que será un tremendo, tremendo equipazo, línea por línea, teniendo jugadores top, y jugadores que han rendido en sus ligas, en distintos equipos, así que ya todo le quedará a Xavi para ver si puede sobrellevar un equipo de esta índole, porque tantas estrellas, tanto crack, no crean que es tan fácil. ¡Uf! Tremendo equipazo, gambeteros. A mí como madridista, la neta, sí me preocuparía ver que esto se haga realidad, pero no porque se tengan grandes nombres, ya es un hecho que habrá éxito, eso hay que recordarlo. Así como, por ejemplo, pasa ahora mismo con el PSG, tienen muchísimos cracks, pero como equipo, dejan sus dudas. Más que en grandes nombres, el club, para mí, debe de fijarse en la filosofía y estilo de juego del futbolista, al que buscan fichar, que encaje a la perfección con la filosofía del Barça y con su estilo de juego, y que no pase como en otros casos que ya ocurrió, el caso de Antoine Griezmann, del propio Coutinho, se les pagaron millones y se pagaron millones por ellos, y al final no terminaron de encajar, porque no era lo que necesitaban, o porque simplemente no entraban en la filosofía.